Diputado Itaí Hackman en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. La verdad que como el aspecto más puntual del debate de hoy que tiene que ver con la fórmula se ha argumentado sobradamente, quisiera plantear una reflexión más general promediando el debate de hoy, que tiene que ver, como se ha dicho acá, con el debate de fondo. El debate de fondo no es la fórmula, sino que el debate de fondo es el sistema, el sistema previsional, el sistema de seguridad social. ¿Qué tipo de sistema de seguridad social tenemos y queremos en la Argentina? Y hay dos concepciones, dos pilares, principios con los cuales se puede constituir un sistema previsional y un sistema de seguridad social. Uno es lo que podríamos llamar un sistema meritocrático, contributivo, que privilegia fundamentalmente los objetivos individuales de aquellas personas que cumplen con los requisitos formales por su situación en el mercado laboral, cuya máxima expresión es el régimen de capitalización individual que en la Argentina conocimos como las AFJP y que cuando se implementó en la Argentina generó una exclusión de millones de compatriotas que no pudieron jubilarse. Y el otro principio busca un sistema de reparto que privilegie a objetivos sociales, que su máxima aspiración es alcanzar el conjunto de universo de población adulto mayor y de la niñez, y que además habilita la posibilidad de cumplir un rol redistributivo en la sociedad argentina. Entonces, si hoy estamos discutiendo una fórmula, es porque antes, como bien se ha señalado acá, hubo una recuperación de un sistema previsional y de seguridad social puesto con esta segunda lógica, porque cuántos de quienes hoy se oponen a esta ley y votaron en el 2017 el cambio de la fórmula, en el año 2008 se opusieron a la recuperación del sistema previsional en la Argentina. Miren, ¿qué decían los fundadores del espacio político y de oposición? Cambiemos juntos por el cambio. 8 de noviembre del 2008, Ernesto Sanz, es un manotazo a la caja de los jubilados. Mauricio Macri, 24 de octubre del 2008, es un error criminal que va a generar un daño sin precedentes. Elisa Carrió, también 24 de octubre del 2008, es la peor medida económica tomada en los últimos 20 años. Esto es lo que pensaban sobre la recuperación del sistema previsional que hoy habilita esta discusión. Recién un diputado propinante a los gritos acusaba por la vigencia del régimen de las AFJP, pero cuando hubo que discutir en la Argentina si seguía el régimen de las AFJP o se volvía un sistema de reparto administrado por el Estado, juntos por el cambio, la coalición cívica, la Unión Cívica Rical y el PRO, votaron para que sigan las AFJP en la Argentina. Se tiene que hacer cargo de eso, porque así se entiende la política previsional del último gobierno. No solo modificaron la fórmula, reemplazaron la inclusión y las moratorias por la PUAM, bajaron las contribuciones patronales de Financiando la ANSES, sancionaron una reparación histórica sin financiamiento que comprometía además el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El próximo paso de esa política era declarar insustentable el sistema para volver a privatizarlo. Y ese paso siguiente no lo pudieron hacer porque en octubre del 2019 ganó las elecciones otra fuerza política y en diciembre asumió un gobierno que se puso como objetivo recuperar los pilares solidarios y redistributivos del sistema de seguridad social en la Argentina. Recién un diputado propinante decía que esto es para ajustar y pagar al FMI. Eso es lo que hubieran hecho ellos, presidente. Nosotros fuimos votados justamente no para ajustar y pagar al FMI, sino para reestructurar y resolver el problema de la deuda que ustedes dejaron, pagar la deuda con crecimiento y no hacer ajuste. Decía el diputado propinante que a los jubilados no les va a alcanzar la plata para pagar los medicamentos. Tiene que saber el diputado que desde que asumió el nuevo gobierno a la gestión del PAMI estableció los medicamentos gratuitos para todos los jubilados en la Argentina. Entonces, no es cierto que el sistema de seguridad social en la Argentina no es sustentable, no es cierto. Ese es el argumento que se utiliza para plantear la vuelta al sistema de privatización. La historia demuestra que es posible recuperar para el Estado la administración de la seguridad social, que es posible incluir a millones de jubilados y jubiladas y que además es posible ir pagando haberes que se actualizan por encima de la inflación. Es lo que pasó entre el 2008 y el 2015. No es que el sistema de seguridad social es insustentable. Lo que es insustentable en la Argentina son las políticas neoliberales. El gobierno de Macri fue insustentable. Lo que garantiza, presidente, lo que garantiza la sustentabilidad del sistema de seguridad social son las políticas económicas. En el 2008 hubo una discusión muy parecida a esta. Se decía que era un saqueo, que era un ajuste a los jubilados. ¿Tiene algún valor la realidad? Si uno en el 2008 plantea que esta política implica un ajuste y un saqueo a los jubilados y luego se demuestra que logra beneficiar al conjunto de los jubilados, no vale la pena reflexionar. Los fundamentos de esta fórmula no son solamente técnicos y teóricos, son también a partir de la evidencia histórica. Entonces cierro, presidente, diciendo, obviamente el sistema de seguridad social en la Argentina no es el ideal, nada es lo ideal en la Argentina. Tiene, como todo en la Argentina, muchos defectos. Pero tiene una virtud principal que es que busca alcanzar al conjunto de la población que está de adultos mayores y también a la niñez. Y sobre todo que valoriza el aporte, el esfuerzo de todas las personas que forman parte de la sociedad argentina, que hicieron un gran esfuerzo a lo largo de toda su vida, incluso el de aquellas que el mercado no valoriza ni remunera. Eso es lo que nos tiene que llenar de orgullo, eso es lo que tenemos que defender y eso es lo que estamos defendiendo con la sanción de esta ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.